Cobadú les ofrece campo y provincia. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Cobadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Salvo ese paréntesis, como saben, en Semana Santa. Estamos aquí hoy con un protagonista que es el vino de toro y para hablarnos de él y de las actividades que se están haciendo dentro del Consejo Regulador, quien mejor que su presidente, Felipe Enalda. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme. El año pasado recuerdo que estábamos en el entorno de la feria hablando de la sequía y este año tenemos que empezar hablando de todo lo contrario. Sí, es un año bastante atípico, con un invierno bastante húmedo. Cuando acabamos vendimias ya ha sido un noviembre, un diciembre, un enero, un febrero bastante atípico, no de muy bajas temperaturas, pero sí de lluvias continuas. Y diremos, como se dice un poco en el mundo de la viticultura, pues está haciendo bastante bodega al campo. Que eso, de cara a este cultivo, pues es bastante, digamos, bueno para este y para el resto, evidentemente. Ahora es una época también muy importante en las plantas porque empiezan los primeros brotes, pues como con todo. ¿Cómo prevéis el desarrollo ahora de las vides? Pues de momento va muy bien, o sea, controlando un poquito, sobre todo con tanta humedad, pues el tema de la hierba y cosas de estas, pues la brotación ya empieza, ya ha entrado en lloro, ya se ven los primeros brotes, las primeras yemas en el viñedo, en unas zonas más, en otras zonas menos, y todo augura, pues una buena campaña de momento, ya digo que de momento, porque luego todo esto es muy largo, esto es un camino largo, que luego pues en los meses de, sobre todo junio, que son los más críticos, mayo, junio, tanto por climatología como por, digamos, su crecimiento vegetativo, esos son los que ya determinarán, aparte del verano, aunque no sea otro verano tórrido de continuas olas de calor, pues determinarán cómo será la cosecha en este caso 2024. Bueno, claro, hablamos de mayo, junio, y tanto las tormentas como las heladas pueden al final hacer mucho daño. Sí, porque fíjate con las bajas presiones que llevamos acontecidas en estos últimos días, un marzo que ha sido más propio de un abril o mayo, o de primeros de mayo, y la noche de hoy, pues incluso ahí en Toro hemos tenido una helada, hemos estado en el punto del menos uno, cero. Bueno, en el entorno de mayo vais a tener feria, pero antes vamos a hablar de otra de las cuestiones que ahora os ocupan y mucho en la de Toro, que son esas misiones inversas, esta llegada de esos gurús del vino que al final aportan mucho, sobre todo de cara a las exportaciones tan importantes dentro de la denominación de origen. ¿Cuáles son las próximas citas que tenéis vosotros? Pues llevamos un año bastante ajetreado, empezamos ya en febrero con las ferias, tanto en Barcelona, con la One Week de Barcelona, luego hemos asistido también a la feria, que hoy por hoy es un poquito la más de repercusión a nivel internacional de vinos, que sería Provain en Dusseldorf, Alemania, y ya los siguientes pasos que vamos a dar, es en este caso, ya el lunes que viene, tendremos la visita de una catadora, que es de la revista de Kantek, pero que a la vez es catadora para el prescriptor de vinos, Tim Atkins. Entonces va a visitar in situ varias de las bodegas de Toro, va a tener la oportunidad de reunirse con todos los bodegueros, y a su vez, durante esta semana que va a pasar esta mujer en Toro, aparte de empaparse muy bien de todo su entorno, lo que va a hacer es catar prácticamente todos los vinos elaborados en la DEO. ¿Qué supone para vosotros este tipo de visitas? Pues esta es una visita que ya veníamos del año anterior, ya tuvimos el primer contacto, la feria que antes he inventado, que sería la de Dusseldorf, el año pasado ya cató varios, pues más de 100 referencias que habíamos llevado a Alemania en el año anterior, en el 23, pero la verdad que pensábamos que iba a hacer algún tipo de publicación, no se hizo, ya se pusieron en contacto con nosotros, y entonces este viaje se va a hacer mucho mejor, se va a referenciar bastante bien, ellos vienen a Toro, o sea, no se hace fuera de Toro, y entonces representa que este hombre ahora, a la hora sobre todo de comercialización de vinos, si las puntuaciones luego son buenas, pues siempre ayuda a la hora de internacionalidad, sobre todo los vinos en distintos países. ¿Qué es lo que sorprende fuera de nuestras fronteras, de los vinos de Toro? Porque aquí al final el consumidor local, los catadores locales ya tienen hecha una referencia, aunque luego hay vinos dentro de las propias denominaciones que sorprenden mucho, ¿qué es lo que piensan de Toro fuera de España? Pues de Toro es bueno, porque siempre hablamos de su estructura, gastranicidad, concentración de polifenoles, todas estas cosas que lo hacen típico y único. Sí que con la tendencia de los mercados a vinos un poquito más amables, más frescos, también nosotros hemos tenido que ir adaptándonos. ¿Qué tenemos en contra? Pues la climatología o los ciclos estos últimos años hacen que nuestra aportación, o sea, la dotación sobre todo de azúcares se concentren más y tengamos vinos pues con una tendencia a un elevado contenido alcohólico, ¿no? Ahora también tenemos el hándicap de que también ya tenemos que poner valor energético, tenemos que poner valores nutricionales dentro del etiquetado, que todo esto tampoco favorece mucho a, sobre todo a tener en cuenta que el vino es un alimento y no es una bebida alcohólica, tendría que estar reconocido como tal, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Cuando hablamos del vino de toro, cuando estamos fuera y lo queremos vender, por así decirlo, pues hablamos de un vino que tiene una gran homogeneización, sobre todo en todas sus muestras, no es tan heterogéneo, hay otras zonas que tienen mucha diversificación, sobre todo en la elaboración de las distintas marcas, distintas zonas, es muy homogéneo y siempre tiene unas cualidades bastante significativas. Las bodegas también nos hemos puesto las pilas, intentamos hacer vendimias un poquito más tempranas, para no dotarlo de tanto alcohol, las acidificaciones y también el control de los pH, también se está haciendo bastante hincapié en ello, y así pues un poco adaptarnos a lo que en principio parece ser una tendencia de mercado que es a vinos un poquito no tan estructurados, manteniendo la tipicidad de los vinos de toro, pero un poquito más comerciales, más fáciles de beber. ¿Sois una de las denominaciones en la que más peso tienen las exportaciones? ¿En qué porcentaje estáis ahora? Pues a falta del informe Nielsen, encargado por la Junta de Castilla y León, que nos lo darán en breve, llevamos muchos años, llevamos varios años, pues marcando en torno al 40% del mis de ventas, es para la internacionalización de nuestros vinos. Supongo que nos moveremos en el rango de entre el 38% y el 42% un año más. Volvemos a hablar de lo que hablábamos hace un poco, importante las exportaciones, importante de nuevo estar presente en ferias como las que nos contabas en esas misiones inversas, ¿cuáles serán las próximas citas para la denominación? Pues tenemos el prescriptor este que hemos hablado antes, luego la siguiente semana de continuo traeremos a 12 importadores mexicanos, también van a estar de lunes a viernes aquí en Toro, y prácticamente muchos municipios de los 15 que conforman lo que es la denominación, porque harán visitas también prácticamente todos los días, aunque se haga un showroom el lunes y el martes, creo que son del 13 al 17 de mayo, el lunes-martes habrá dos showrooms, porque hay más de 30 bodegas interesadas en esta misión inversa, entonces el lunes habrá 15 bodegas y el martes otras 15. El resto de los días lo que harán es visitas a las diferentes bodegas, que en principio son elegidas por ellos. Hablabas de esas misiones inversas de México, hay países a los que exportáis tradicionalmente y que son mercados muy fieles, pero ¿cuáles son los mercados que os estáis abriendo nuevos? Por ejemplo, México llama mucho la atención que venga a comprar vinos a España en general y a Toro. Es un mercado, bueno, México en sí tiene ya, y no es nuevo, no es un tercer país que haya descubierto Toro hace poco, o sea, yo en todos los años que llevo en Toro, ya era por las características del vino de Toro, tiene bastante aceptación en esa zona, no es la primera que hemos hecho, ya hemos hecho más misiones inversas, y aunque estemos enfocando, llevamos un par de años buscando como terceros países la introducción de nuestros vinos en Reino Unido, que hasta ahora lo habíamos dejado un poquito, es un mercado bastante complicado, para el vino de Toro no era bueno, pero ya llevamos dos años aportando por él, luego te contaré un poquito también lo que vamos a hacer en ese mercado, y luego, pues sobre todo Estados Unidos. ¿Qué hemos hecho con ellos? Otras veces hacemos misiones inversas con Estados Unidos, la mayoría de las veces, este año en Estados Unidos hemos hecho un guiño a ese mercado, haciendo una publicación bastante grande en la que salen varios vinos catados por la propia revista, que sería la revista One Spectator en el mercado estadounidense, y de Canter en el Reino Unido. El mercado asiático, ¿en qué punto está? Porque era uno de los grandes potenciales que había, pero claro, entiendo que es de tal amplitud que a lo mejor al final acaba difuminando un poco esas luchas, y preferís otros mercados más controlados, o ahí entráis como dentro de una dinámica más común con los vinos españoles. Pues el mercado asiático, hemos hecho muchos guiños y esfuerzos, incluso en Taiwán hemos tenido, apostamos por ir a la feria teconesa, luego hemos hecho misiones inversas con bastantes importadores chinos, pero de momento, esto es como todo, un poco esto pasa por comisiones de marketing, de publicidad y un poquito también el sentir general de todo lo que son los operadores de la zona, y es un mercado, exactamente, es un poquito voluble y volátil. Entonces, sí que es importante, por supuesto, para nosotros, que igual que para mucha gente, porque toro exporta, y dentro de los países terceros, China es uno de los importantes, pero a todo tampoco podemos cubrirlo, o sea, entonces, ciertos años apostaremos por un tipo de mercado y otros otro. Esto es como también cuando apostamos fuertemente por el mercado ruso, que no era un nicho de mercado bastante importante, pero todo se fue al traste y ya, pues, tengo que decir que de un año para otro, y sobre todo con esta convulsión geopolítica que hay, es difícil latinar donde con los medios que tenemos, sobre todo económicos, más repercusión podemos tener. Me hablabas antes de unas apuestas concretas por el mercado del Reino Unido, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues en junio... ¿Qué es lo que estáis haciendo? Lo estamos haciendo, ya hemos estado en febrero, hoy, en febrero, perdón, estuvimos en el año pasado dos veces, estuvimos en primavera y luego en otoño, y en otoño, pues, estando la última vez, que también era una cata puntuada por parte de la revista de Canter, por sus propios catadores, asistieron 12 catadores a catar, no sé si llevamos unas 24 referencias de toro que se apuntaron, y entonces nos hicieron una propuesta de hacer otra presentación de vinos de toro, pero en conjunto, conjunto con otras denominaciones de origen, que en este caso sería la de O de Navarra y la otra de Castilla y León, que sería Rueda, muy complementaria para nosotros, porque, claro, son dos tipos de vinos distintos, nosotros llevamos con tintos, ellos con blancos, en general, y luego, pues, Navarra, pues, sus tintos rosados, y entonces, está por concluir la fecha exacta, pero sobre finales de junio, ya sabemos que es una época ya un poco tardía para hacer este tipo de emisiones, pero es cuando nos lo han ofertado, haremos una presentación in situ con bodegas, como lo hicimos la primera del año pasado, la cual creo que se apuntaron unas 20 bodegas, esta, al tener más repercusión, supongo que se apuntarán bastantes más, y van de la mano del Consejo Regulador, el Consejo Regulador cubre bastantes gastos de lo que es el ir hasta allí, y luego, pues, hacer la presentación, el showroom, allí in situ. Entiendo que para vosotros hay muchos mercados muy importantes, que no os podéis cerrar a ninguno, pero el europeo, al fin y de cuentas, acaba siendo el más estable, salvo casos concretos como el de Rusia, por circunstancias sobrevenidas. Sí, bueno, europeo, siempre cuando hablamos de, claro, Reino Unido tampoco era un país tercero hasta hace poco, ya sabéis que todo el tema subvencionable, pues, es para terceros países. Dentro del mercado europeo, el que más nos pillaría cerca como tercer país, que también vamos a hacer, estamos ahí dirimiendo, tenemos un importe económico para una dotación para hacer algo en Suiza, que también sería un tercer país, eso ya es lo que cubriría todos los terceros países subvencionables de este año, y el resto de Europa, pues, no descartamos, pues, la asistencia del Consejo Regulador, ahora está cogiendo mucho auge la feria del vino de París, por ejemplo, ha retomado lo que era Vinespo, y ahora está teniendo una alta participación, y sobre todo asistencia de posibles compradores, y luego, pues, países como Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, son países que, que a nosotros, pues, son, históricamente, son fieles al consumo de vino de toro. Hablamos de salir fuera, pero también hay que conocerse dentro, ¿qué tal va la feria este año? Pues, la feria es, este año va a ser movido, tanto lo que es la concepción de la misma, como, esperemos luego, como transcurra, con los cambios tan radicales, que hoy no me atrevo a adelantarlos, porque estamos trabajando en ello, pero sí que el concepto de feria, dentro del coso de la Plaza de Toros de Toros, que es un marco inigualable, pero, ya son muchos años en el mismo marco, con el mismo formato, entonces, pues, hablando con casi todos los operadores que suelen asistir a la misma, pues, ¿por qué no le dábamos otro enfoque, no? Y entonces, en breve conoceréis poquito cómo vamos a desarrollarla. Sí que va a estar, en los, para no equivocarme, el 25 y el 26 de mayo, o sea, sábado y domingo, pero, en breve, os contaremos, sobre todo, a ver qué aceptación tiene esta propuesta, y, y ya os iremos contando, pero la idea es, potenciarla, para hacerla mejor y más grande. Bueno, de todas formas, ya el año pasado hablábamos de, de allí, de darle una vuelta a lo que era la, a lo que era la feria, y la Plaza de Toros, por ejemplo, estaba llena. Sí, eso, eso no falla, o sea, un poquito la asistencia, sobre todo, lo que pasa es que, el tipo de formato o de consumo de los vinos, de, un poquito, a la hora de, de hacer un consumo más lógico, de, de darle también al marco, que, inigualable, como es, el resto de toda la ciudad de Toro, pues la idea sería sacarlo un poquito, sacarlo de, de esa sola ubicación y hacer varias ubicaciones. Entonces, es un poquito, es más ambicioso, digamos, el proyecto, pero yo creo que va a ser más vistoso. Bueno, pues ya nos iréis dando detalles, ya nos presentaréis en condiciones toda esa feria y nosotros que iremos por allí. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti. Ay, bueno, y me queda una cosa para junio bastante importante que va a ser nuestro sexto patrocinio del Vintolo Rock en junio, en los días 21 y 22 de junio he estado hablando con los promotores, vamos, promotores, en este caso con la organización y ya hablan de que hay un 45% más de entradas vendidas que el año pasado. han apostado por traer incluso también algún grupo internacional y todo apunta que se superará con crecer las 5.500 personas que visitaron el año pasado dicho concierto, dicho festival. Así que nos vamos un fin de semana de vinos y otro de vinos y música. Sí, esto va a ser un sin parar. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti. Y a todos ustedes no se vayan porque este martes ha venido cargado de actualidad agropecuaria, sin ir más lejos a primera hora de la mañana se celebraba el Consejo Agrario Provincial en la delegación de la Junta. Les resumimos su contenido un poco más de dos minutos. Repaso en el Consejo Agrario Provincial de la situación de un sector que afronta con esperanza la campaña después de las lluvias de las últimas semanas. Una cosecha una cosecha buena respecto de cereales y leguminosas de invierno o también por ejemplo de colza si bien también con las dificultades de laboreo que ha producido las distintas lluvias o la dificultad que como vivimos todos desagranizada que cayó el 21 de marzo y que afectó a algunos cultivos como pueden ser el ajo, el almendro o también la colza. Pero que mantiene sus reclamaciones sobre la excesiva carga burocrática. Desde la Junta destacan que han flexibilizado todas las gestiones de sus competencias. El abonado de barbechos en ciertas épocas del año también ha sido flexibilizado o por ejemplo algo que reclamaban constantemente las organizaciones profesionales que era flexibilización en cuanto al cuaderno digital. Lo que se trata y se propone a la Comisión Europea es que este cuaderno digital sea con carácter voluntario y no obligatorio. Las OPAS reclaman más esfuerzo ahora que están en plena tramitación de la nueva PAC. Y estamos viendo que siguen apretando. La burocracia nos está matando. Paz que otros años en dos horas las ventilaba se ha tirado con muchos cuatro horas y sube repeticurte en el trabajo a diario que tenemos nosotros. Por eso que te digo que la Junta o las Juntas en este caso que se reunieron las comunidades autónomas que no echen malo en el fuera es que también tienen que poner mucho de su parte. Y más intervención piden también en los mercados para hacer rentables los cultivos. Las casas de los espejos son necesarias. No puede ser que nos estén metiendo todo el cereal que nos están metiendo de otros países y encima aparte ya de la competencia de arreglar por los precios si es que están metiendo de Ucrania a Transgénico. ¿Se les ha olvidado que de Ucrania de la zona de Chernobyl que no se acaban un gran gran no lo están metiendo para aquí para España? Hay mucho que hacer ahí en seguros también en fiscalidad en incorporación de jóvenes en ayudas directas sobre todo y financiación para los profesionales del campo no solo para los jóvenes y cooperativas sino para todos los profesionales y creo que ahí hay un trabajo importante todavía que hacer. Pasos que deberían dar desde los ministerios un gobierno central al que también reclaman que Transición Ecológica y Hacienda aflojen las exigencias y prohibiciones que aseguran ahogan al campo. También en la mañana de hoy nueva protesta agraria. Agricultores y ganaderos de la provincia se han concentrado en la Plaza de la Marina y se han dirigido primero hasta la Plaza de la Constitución frente a la subdelegación del gobierno para protestar por todas esas cuestiones que lo vienen haciendo desde el mes de febrero y después se han trasladado hasta el edificio de la lonja agropecuaria provincial para protestar una vez más también por esos precios que tiene aunque ya sabemos que se lleva sin celebrar desde el pasado 12 de marzo. Los agricultores y ganaderos de Zamora han vuelto a la carga con una manifestación que ha tenido tres puntos clave en la capital. Uno de ellos la Junta que aseguran les pone muchas trabas administrativas. Somos los agricultores y ganaderos que ella tiene que cuidar y a veces nos pone muchos impedimentos en todo el tema administrativo y ella debe transmitir cómo son las zonas y la PAC que se puede aplicar en cada zona. Otro la subdelegación donde han leído un manifiesto Consideramos que se está haciendo un uso desproporcionado de la fuerza y una serie de actuaciones que atentan contra el derecho de reunión. Y donde piden que se les trate mejor. Nos están tratando prácticamente como a criminales y creo que lo único que estamos pidiendo es algo para nosotros y para toda la población. En ese apartado aparece la figura de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora que está recogiendo firmas y fondos estos días para ayudar a los sancionados en las protestas de Castro Gonzalo que acabaron en disturbios. Hay distintas cantidades porque han aportado empresas han aportado particulares entre 20 euros y 200 euros la mayoría que aseguran no son delincuentes. Pero bueno que no se trata nosotros no queremos enfrentamientos con los cuerpos de seguridad sabemos que la mayoría de las veces aunque a alguno le guste la juerga cumplen órdenes pero creemos que no somos delincuentes que no somos narcotraficantes que no para que nos traten como nos están tratando. Y el último punto la lonja de Zamora que lleva desde el pasado 12 de marzo con las cotizaciones suspendidas y aseguran es la que tiene los precios más bajos de toda España. Vamos a poner todos los medios para poder estar porque para marcar unos precios justos siempre la lonja de Zamora está muy por debajo de otra de las lonjas de otras provincias. En concreto en Zamora que es la lonja más baja de España no sabemos la razón porque creo que será igual que en el resto de España. Una mayor flexibilización de la burocracia una vacuna propia para la EHE con la competencia desleal con los alimentos de fuera han terminado de centrar un nuevo capítulo de protestas agroganaderas. Y precisamente la organización agraria COAG ha hecho un repaso de cuál ha sido el incremento de los precios desde su origen hasta la llegada a nuestras mesas. Algunos de los productos agropecuarios se han multiplicado por cuatro desde que salen de la tierra hasta que llegan a nuestras mesas. Por ejemplo limones o lechugas han multiplicado ese precio nada menos que por cuatro. Paradójicamente lo que ha bajado el aceite. El mes de marzo ha sido duro para el bolsillo del consumidor. Según COAG el último informe del índice de precios en origen y destino el precio de los alimentos se ha incrementado un 325%. Estamos pagando las consecuencias no solo los productores porque no se nos pagan ni siquiera los costes de producción de muchos de nuestros productos pero también el consumidor porque se multiplican hasta por casi cinco veces el precio el valor que nos pagan a nosotros en la producción. Entre los que más se han encarecido están el limón pasando de costar 16 céntimos en origen a casi dos euros el kilo en destino o la lechuga de 16 céntimos a casi un euro 20. El índice de precios de diferencia de origen destino vemos que el consumidor paga diferenciales de precio como en el caso del limón del 1.350% o en el caso de la lechuga de un 500%. Junto a estos alimentos agrícolas también se pueden meter en el saco los ganaderos con precios desorbitados tanto en el cordero la ternera el cerdo o el conejo. La buena noticia llega de forma sorprendente en los que menos se han encarecido uno de ellos el aceite de oliva virgen extra. Se ve que las lluvias de estos últimos temporales efectivamente van a brotar los olivos con fuerza van a dar se entiende una buena producción de aceituna para la próxima cosecha que será en el otoño-invierno. Unos datos que demuestran que la ley de cadena alimentaria no se está cumpliendo. Si no se aplica si no se cumple la ley de la cadena alimentaria seguiremos teniendo estos enormes diferenciales y por lo tanto el consumidor tendrá que pagar esas consecuencias y el productor así. Por lo tanto a ver si ahora con la promesa del Ministerio de Agricultura de darle a la agencia a la ICA una entidad estatal declarando la Secretaría de Estado con más poder sobre todo para poder sancionar e inspeccionar a las empresas que se dedican a la compra a los agricultores y a la distribución pues podemos hacer cumplir de una vez la ley de la cadena. Estos son uno de los principales motivos por los que se llevan a cabo movilizaciones tanto los de ahora como las de años atrás. Pues ahora sí cerramos esta ventana al campo y a la provincia esta semana. ya saben que volvemos dentro de siete días pasen una feliz semana adiós. Covadú les ha ofrecido campo y provincia Covadú haciendo nuestro entorno sostenible que la imágenes son de siete